Programa de Hola 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 Tres, ya vení tan, 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 tan. Vagamundos. Y vagamundo. hoy vamos a tocar un tema que no sé cómo me siento que no sé en qué posición estoy tú crees en la brujería que si yo creo en harry potter yo he visto un par de películas brujería vainita de vainita de potesito con un hombre tuyo adentro y me prenden un velón así está fuerte a mí yo no he estado tan salado porque me hicieran burguería tú me entiendes y ahora sí fue de vaina que se le echa un mal de agua a uno y no sé loco que entonces yo siempre he debatido yo siempre debatido si esto es una cosa mental un bloqueo mental que ya tú tienes que después que tú haces que se te quita yo participé en un baño yo sé que yo sé que te hizo el baño tú supiste que se me hizo el baño, si me lo echabas la vaina no podía mirar para tras luat, 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 luat. No, no, esa no es la pregunta, porque todo es brujería cuando viene ese flow. Si, pero te voy a ayudar, que es la brujería negra y la brujería blanca. Porque todo el mundo dice que le voy a rezar a los santos. ¿Qué es eso? Oh, 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 it's magic. You know. Ok, pero hábame de flow, tú sabes que cuando las mujeres le cuelan el café a los tigres con los panties de ellos. Diga para más raro. No, I'm serious, I'm not joking. I'm serious. No, I'm serious. Es una cosa. La mujer tiene que tener los panties usados. Un panty usado. Un panty usado de ella. Sabes que hay muchos panties mujeres, que la parte del medio, right, tiene como una telita blanca. Ya. En esa telita blanca le ponen el café puro y después le echan el agua caliente para colar el café. Ya. Diga que eso, diga que lo más. Diga que amar a los tigres. Aparra a los tigres. Ustedes mujeres si lo han hecho, me dejan saber, las sedes de saca. Eso está fuerte. Eso está fuerte, fuerte. Tú crees que eso funciona? Mira, te voy a decir algo. Yo no sé si funciona. Mira, mi mujer no me ha acosado colado el café. Eso es lo que es todo lo que yo toqué. Mi mujer me ha colado el café. Diga, tú no me ha acosado el café. No, yo bebo el café, pero no hablan colado así. No hablan colado así. Sí, no. Yo bebo el café con quindones. Ok. Ahora, eso chequea. Entonces, hay otro donde te ponen el nombre tuyo escrito de un lado. El de ella escrito en el otro, lo meten en una compota. Yo creo que tienen miel de abeja. Hay otra vainita. ¿Es para que tú estás con un muchacho? No, lo cierran y lo ponen debajo de la cama de la mujer. Y dice que tú te quedas asfixiado a ese tipo. Te lo ponen meloso. Ajá. Atención che, ¿quién debajo de la cama? Atención che, ¿quién debajo de la cama? Atención che, ¿quién debajo de la cama? A mí me dijeron que hay una que ella escriben la vaina. ¿No es verdad? O en un papel, lo que ella quiere. O el tigre. Pa, 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 pa. Le echan algo bendito y lo queman. Queman el papel. Y el otro. Pero entonces lo que digo yo. Es que, es que. Esto es lo mío, esto es lo mío en verdad. Ajá. Es mental que al tú producir esta creación, lo que tú estás creyendo. Right. Te sucede o es que verdaderamente funciona. Mira, te voy a decir algo. ¿Y si manqué ya? Si, yo entiendo lo que tú me estás preguntando. No te puedo decir si es mental o no porque en verdad nunca me llegaba ni la mínima opción de hacer esa vaina. Pero de que pueda pasar. Porque. Yo estoy pensando en realidad. Si el mundo se ha creado de la nada. ¿Por qué que no puedes hacer un tigre en brujería? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Si la gente dice. Lo que creen en su aire y en su flow. Que el mundo creció de la nada. Que fue un big bang. Que fue un bombón. Que fue un roco tucutonco. Y salió el mundo. Puede que haya una brujería bacana. Que haya una energía en el aire. Que tú la puedes jalar. De alguna forma. Manifectarla. Y darle un fuerte paso a uno. Para que te quede al lado. O para que le pasen más y nada más. Porque tú sabes que. Te pasó a ti. Como en la vainita. De cuando te dan un chamaquito. Que más menos he hecho el cuento. Ok. Que el de Chambal dijo. Que se te explotó el ojito del mal. Oh. Cuando estamos en la iglesia. Si. Se te explotó. Se te explotó el ojo del riguardo. Pero. Hay mucha gente. Hay mucha gente. En la cultura hispana. Que usan. El. El ojito azul. Y negro. Y dije. Que a mí se me cayó. Cuando estábamos saliendo de una iglesia. Y la tipo me miró. Le dijo. Tu niño ha sido bonito. O algo así. Y de repente se cayó. Y de repente se cayó. Pero. Entonces. Pero usted. También. Pero también. Pero también. 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 Fue casualidad del mundo. Que se cayó. En ese momento. O fue. Porque verdaderamente. Hizo el trabajo. O fue casualidad del mundo. Que explotaron los tigres. De ese lado también. Esto fue casualidad del mundo. Lo que pasó ahí. En esta casa. Esto no fue casualidad del mundo. Esto fue. Que ellos. Se pusieron en ese baile. Y le pasó. Igual que te pasó a ti. La tipa te dijo. Wey. Mira que lindo. Este mundo. Que mal. Te cayó la baile. Y que fue. Y te salvaste ahí. No me digas que no. Si no hubieras tenido. Y si tú hubieras hecho mucho ahora. Dije de un pie. Cheo n***a. Y entonces. Ya fue ver. Pero es que. Si no hubieras tenido. Pero esto ya es otra baile aquí. Por qué. Por qué. Por qué. Porque. Es de la naturaleza. Entonces las vainas. Que no son naturales. Que pueden pasar que son malas. Tú tienes que. Limpiarlas. No entiendes. Ese es el flow. Ese es el flow. Ese es la única cosa que yo puedo creer que. Es verdad cabrón. Que diablo tú haces. Yo. Yo te paso. Yo te paso. Yo soy creyente de Nascan Wood. Si yo te voy a caminar tres bloques para Nascan Wood. Cuando yo digo una vaina. Yo voy a caminar tres bloques para Nascan Wood. Por eso que te estoy diciendo. El wolf viene de la naturaleza. Tú me entiendes. Entonces si tú una mata. Y te dicen una vaina rara. Tienes dos cocotazos a la mata. Tan tan. No sé si. Sos que eres un brujería. Yo creo que hay su flow de poderes raros. Otra vainita para terminar esto. Ajá. Tú jugas como el widgey boy. No. Pero nosotros. Pero. Le wec que vamos a hacer cuenta ahora. Lo que nos pasó en el campo a nosotros. No se vayan para allá. Que para allá hay un qué sí yo qué sí yo cuánto. El bascá. Si. Eso es mentira. Que nos vamos a pandellas. Ok. Para aquellos que no saben el bascá es. Ponde Rafelito. Ponde Rafelito. Ponde Rafelito, que estabamos metidos para allá, que pasamos el arroyo, nos metimos para allá atrás, a buscarlo con los Mangos y Jettos, que oímos la cadena, cunclim, 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 pero esto es otra vaina, si fue por casualidad el mundo que había una cadena que era ahí. Ajá, ajá, de repente, cunclim, cunclim, cunclim. Amén, de noche, si tú puedes ver, yo cunclim, 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 y guata, chuchuín, chuchuín, chuchuín. En la casa, por la casa, ¿te acuerdas que estabamos sentados toditos afuera, que se fue la luz? Se fue la luz, ahí en el automayor, y vivimos, y miramos para la sabana, y se viven dos vainitas rojas allá, como dos ojos, así. Me va a decir todo a mí, y se vuelve, y volvió el mismo cunclim, cunclim, va a seguir con eso, no cojo cotorra. La gente, ¿sabes, tu amigo, que tiene su vaca con Dios y que lo ampares Jesucristo, porque ya ustedes están en el medio del diablo? Mentira. Ahora, 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 ahora. Yo estoy en esa vaina de que, eh, cuando hacen esos cambios, dicen que, oh, eh, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, pero no me tienes que regalar un pollito. No, menos que un cotorra de pollito. No, pero tú, tú es lo que... Sí, sí, me han hecho cuentos. Yo nunca he oído esos cuentos, dicen que me lo han dicho a mí, porque cada vez que tú me preguntas por un pollo, por una gallina de calidad, o dicen que por una gallina, no quiero cotorra. ¿Estás? Dicé, oh, sí, oh, sí, mira, se te van a quitar toda la sal, préstame el gallo. ¿Cómo que te presta el gallo? ¿Qué trozo? Sí, préstame el gallo, que va a ser una cosita, porque... No, me vengo a casa a cotorrarme. Bueno... Que yo... Esa... Y nosotros... Hemos visto gente montarse en San Miguel... Y San Miguel decirle al primero nosotros, wey, los cinco pesos que me llevaste de la ofrenda que me tienen aquí alante. Montaña, yo lo vi, le di un petozón. Yo también le di la galleta a mí también. Y es... Y es... Esa es San Miguel, la persona que estaba montada en San Miguel, no estaba en los Estados... El Santo Domingo, cuando él se quitó esos cinco pesos, y ahí... O sea, ¿cómo diablo tú sabes qué decís? Y no hay cámara en ese cuarto. Pero, ok, sin ofender a la persona que estaba montada en San Miguel. Va a seguir. Sin ofender. Sin ofender. ¿Tú crees que eso es verdad? Ey! Sin ofender. Esta persona... Esta persona... Esa persona de Medya Rari English. El Familia de Oro, por él Medya Rari English a veces. Pero cuando tu voz va de una señora femenina directamente más ápera que la mía, Dique, ¿porque sí? Tú eres actor entonces, vamos a meterte pa' Hollywood. Si tú puedes hacer eso con tu voz... No quiero costorras, no quiero costorras. Cuando yo vi eso, yo tenía once años, Jorjito. Pasando por ahí, éramos yo y el primo nosotros, pero no voy a decir nombre pa' que no lo hagan. El primo nosotros le dice, Mira tú, una voz, que en mi vida yo había escuchado, loco. Jurao. Y yo... No, no, no. Ey. Nada. I was like, what the fuck? Dinamoigo. What? No, a mí me dio una galleta. Yo. A mí me dio una galleta. Yo. Porque yo estaba jugando arriba del... del boogie, el boogie, el carrito chiquito eso. El ladybug, como sea que se llama. Y le rompí el... El vídeo. Del lado. Del lado. Del lado. Y cuando fueron le dijeron... Bueno, tú supiste, el que siempre le decía a todo el mundo, ese es el mismito, a mi familia y nosotros. Ajá. Fue le dijeron... Eh, ven acá, Jorjito. Pero que ya... Estábamos en San Miguel ahí. Si. Pero que le dijeron... Uh, I don't know, bro. Pues si, ni yo sabía que se robó los cinco pesos, San Miguel no estaba en... Santo Domingo, estaba aquí. Los Estados Unidos, estaba aquí. Y ella sabía, y ella sabía de los cinco pesos. Nunca lo contó. What if it was cinco pesos that she had marked or something, uh, and she came back to the... Uh, and she came back to the... Orcito, era una... ¿Sabes cómo... No, sí, 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 sí. Yo sé exactamente de dónde tú hablas. Y un... ¿Va marcar un cinco pesos? I don't know. ¿Uno solo? I don't know. What if it was a random guess? What if they noticed that money was missing? And they said it was cinco pesos. Oito, te voy a dar una funda cora, y sacale una cora. ¿Tú te dar cuenta de que hay una cora perdida? No! Entonces, pero es lo mínimo... I don't know. Es lo mismo, Daddy Yankee, es lo mismo. I don't know. Es lo mismo. I don't know. Es lo mismo? Mira, al lápiz consciente le echan un asalto. Está asalado. Es verdad? ¿Cómo diablos? Tú vas a rapear tan picante que tu rapero eres ti 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 ti. Y ahora tú subes como que... I don't know, man. This doesn't convince me. El lápiz, darte un baño. Date un baño. Date un baño. Pero... Es verdad, loco que... Mira, yo no soy un creyente de que que... O que... Te van a echar una sal arriba porque yo no soy demasiado positivo para estar asalado. A mí me hicieron de azúcar, gracias a Dios. No, no. Tú ves el sabor de caña que te ves. Somos. Yo salí de una caña. Verdad? Yo no soy del mal. Mira, es tan tal... Que el mal, el mar... Suena tan como el mal, como lo negativo, que está asalado. Y hay que sacar la sal. Del mal. O sea, si tú estás asalado, te echan algo más arriba. Maldita... Maldita filosofía. Y mamala. Por lo que yo le estoy diciendo... Es más, mujeres y hombres, le voy a un consejo personal. Si tú en tu vida estás positivo y serio en ti. Verdad? Sabes quién tú eres y dónde puedes llegar. Dependiendo del tiempo que tú tienes aquí. Tú sabes que todo el mundo está contado. Puedes llegar. Verdad? Y tienes fe en ti. Te pueden tirar para el mal y tú sales dulce de ahí. Normal. No se te pegan las alerías. Últimado. 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 ¿Tú crees leer la taza de que de leer la taza? No. En esa flow ni leer la taza tampoco. No creen la taza. ¿Por qué? Porque esos flow son demasiado... Pero son casi lo mismo. No. Claro que sí. No es lo mismo chichi. No es lo mismo. ¡Claro que sí! ¿Tú me vas a decir a mi hijolito? Esos son... Esos son casi los flow idénticos. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tú no vas a decir que es lo mismo que una gente que nunca estuvo ahí sepa que tú te robaste cinco pesos sin ellos está ahí. Y de repente diga que el carta es cuál es la carta. y que te digan cierto nombre oye ahí está fulanito futuro su planito a ti también una vez cuando la sueldo no para la cámara de la mano pero pero yo creo que mental yo creo que mental yo creo que que a la persona pensar que cierta cosa van a suceder o no sucedieron y yo entiendo que a veces estas personas que hacen que leen esta carta y leen estas tasas dicen ciertas cosas que se relacionan tanto la vida de la persona que la persona dice como esta persona sabe que esto diga a ti también y que esa familia tuya alguien muy cercano de ti se va a mudar lejos pero se va a mudar lejos 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 y vas a tener otras personas que también se va a mudar lejos pero a no estar lejos no me dijiste nada no me dijiste nada pero ponte a pensar quien se mudó lejos de la vida tuya ella se mudó lejos pero no está tan lejos pum pum y quien se mudó lejos y se mudó de paseo de dos millones no está tan lejos tampoco no me escucho yo pero tu me entiendes que si alguien te dice eso a ti tu dices coño no pero hay que decirlo de otra forma porque si tu me dices alguien se va a mudar lejos ellos están mudados ya yo los estoy contando afuera pero yo estoy pensando pero yo estoy pensando ok ok ya es otro flow ya ese va a ese otro flow pero ahi tu ves si me pasa la pasa este con nosotros va a ser asustado me asusta y yo que me estoy poniendo caco blanco dime a ver cacashi si usted le gusta la brujería o cree en la brujería o no cree en la brujería deje un comentario de bajito es más si tienen un cuento tu sabes que en los comentarios oye no no si saben vainitas si saben meleos de como hacer mandame lo que yo supo que usted puede escribir en los comentarios usted puede escribir porque no hay límite que escriba su libro que lo vamos a leer yo lo leo de un comentario yo le respondo a todo el mundo yo me meto en los papá y le doy su cocotazo a la gente ey no se olviden y tampoco no se olviden de yo no le dimos payola ni tu arregúense a su suelrecita ahora que me esta llegando el frio mi hijo que tiene los flow que tiene sin editar y por si acaso si quieren tener los flow acá ustedes lleguen al darky.com y compran su baila pero como le dije estos videos van a estar en youtube ustedes van allá si le da su maldita gana porque ustedes tienen todo eso y le dan a suscribe y le dan a la velita pues a la velita no a la campanita porque si no le dan a la campanita youtube no te va a mandar los videos porque tu sabes que youtube no ten gente y nosotros estamos comenzando y como nosotros estamos comenzando no están nadie de nosotros ellos no quieren pagarle a nadie más que los que están pagándole ya ya hablamos maldita hablamos maldita ok gracias gracias gracias